Música Allá por el mes de septiembre, cuando me rompí el tendón de Aquiles, pensaba que, o al menos fue mi primer pensamiento, que no podría llegar a los Juegos. Pero, bueno, una vez que me operaron y que todo comenzó otra vez, pues en ningún momento tiré la toalla, pensé que se podría llegar. Ha sido una recuperación muy, muy dura, que poca gente, solo los más cercanos seguramente, hayan pasado por donde yo he pasado, y eso ha sido muy, muy sacrificado. En seis meses prácticamente no he tenido vida, que no fuera la recuperación. Hace poco ahora, cuando volvía de Xochitl, contaba que en estos últimos seis meses había dormido en mi cama diez días. Y fue a finales de febrero, cuando empezamos a ver que, bueno, que lo que hasta ahora era un reto, casi un sueño, casi imposible, bueno, se estaba fraguando, que llegaríamos a los Juegos, y es muy posible que sí, que si hubiera estado al cien por cien, bueno, pues esos dos cuartos puestos quizá hubieran sido medallas. Mucha, mucha gente nos descartaba dentro del circuito. Al no haber estado corriendo la Copa del Mundo este invierno, pues los rivales ya veían que, bueno, que como mucho igual podía llegar a los Juegos a participar. Pero bueno, nosotros hemos ido haciendo nuestro trabajo poco a poco, muy duro, por tener que estar siempre al umbral del dolor soportable, e intentando respetar los plazos biológicos, pero bueno, muchas personas nos descartaban y desde luego, pues llegar a los Juegos, una competición más importante del mundo, y en la primera carrera, además, prueba reina del esquí alpino en el descenso, poder ganar el oro fue increíble. Ahora cuando, bueno, la gente pregunta si continuaremos, si continuaremos, si no, yo la verdad es que, bueno, han sido, pues como os decía, meses muy muy duros, y ahora necesito un, realmente necesito un descanso físico y psicológico, recuperarme un poco de todo lo que ha pasado, han sido unos juegos en los que no he podido disfrutar tanto como me hubiera gustado, pues por las circunstancias, porque llegaba, pues muy justo, castigado psicológicamente, y bueno, han sido para mí unos juegos más duros que otra cosa. Pero sí que me gustaría seguir compitiendo, entonces yo creo que todavía tengo margen de poder estar incluso hasta Corea, lo que pasa es que pensar en Corea es pensar igual demasiado. A mí siempre me ha gustado ir marcando metas más a corto plazo. El próximo año, por ejemplo, se disputará el Mundial en Canadá, en Panorama, y bueno, hay muchas cosas en las que se pueden mejorar. Creo que tengo que agradecer especialmente a la ayuda de Basquetteam, porque a pesar de ser relativamente nuevo, me he podido aprovechar de algunas de las ayudas que me han podido brindar y que especialmente me han servido mucho este año, porque gracias a las ayudas que tienen pude hacer una concentración, por ejemplo, en el mes de julio que estaba fuera de los presupuestos de nuestro equipo y que me vino muy bien en su momento y que creo que después, con estos meses tan complicados que he tenido y esos meses donde no he podido entrenar con suficiente intensidad, pues me ha venido muy bien porque, bueno, encontré sensaciones y ese punto de forma que si no, pues seguramente no hubiera tenido. Así que simplemente agradeceros a todos el apoyo que me dais a mí y a todos los deportistas.